Vamos pa' la calle de Gucci o de Fendi Yo nunca soy un quitado De chamaquito no pedí a Tenky Siempre en alta, nunca en baja A mí que me entierren con tono el chau Y la corta en la caja Siempre activo, blooper y con motel Vamos a matarnos como pa'l tiempo de tour con el bóster Cabrón, yo soy la estrella de roster Se repitió la imagen Cogí la tenis de disco en el poste Mambo dice que no me despide Que mi barco no se hunde Mientras Cristo sea quien lo guíe Botándomo como Witt